Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Call of Duty Modern Warfare, bienvenidos a un vídeo de información, este vídeo lo voy a hacer muy rápido, muy eficaz, muy increíble Acabo de salir del trabajo, acabo de comer, lo estoy haciendo muy rápido para que tengáis información de Call of Duty, por cierto, allí subí un vídeo de Call of Duty, el cual merece mucho la pena que lo veáis De las mejores, bueno, las armas que van a venir en esta temporada número 4 de Call of Duty, que dentro de poco va a venirse porque quedan muy pocos días para que finalice esta temporada Y bueno chavales, estamos aquí hablando de resumen de lo que trae esta versión 1.21 de Modern Warfare, como ya sabéis, todos los martes de cada semana lanzan algo, lanzan algún pequeño parche, algunas modificaciones, algunas cositas Lo siento mucho chavales por el tema de la webcam, si se va y se pone en blanco de vez en cuando, es que la puta webcam le voy a pegar un puñetazo que la voy a destrozar Pero bueno chicos, aquí tengo el parche y lo voy a leer en el mobile, vale, porque lo estoy haciendo muy rápido, tengo mucha prisa Y quizás luego por la tarde noche a las 8 de la tarde tenga que hacer un directito porque bueno, vamos a probar ese Call of Duty, vamos a probar ese mapa obviamente en directo Y bueno, pues vamos a darle fuerte chicos, primera actualización, bueno, primera cosita, lo primero, va a ocupar 20 GB en Xbox, perdón, en Playstation 31 en Xbox Y 30 GB si tenemos el Modern Warfare, si no tienes el Modern Warfare, si solo tienes el Warzone, ocupará 26, eso solamente en PC, vale Importante, que novedades ha traído esta actualización del parche 1.21, pues os lo voy a explicar ahora, aplica con Dios De momento estoy escuchando música chavales con estos auriculares que la verdad que me, de puta madre Bueno chavales, que, eh, chavales, madre mía, el primero de las cositas, el primero que han metido es el paquete First of Light de Call of Duty, vale Un paquete que bueno, pues tendrá título, emblema y poco más, vale, hay que pagarlo chavales, hay que pagarlo, como siempre Vale, nuevo mapa de tiroteo, Isle 9, vale, un mapa nuevo de tiroteo, también lo probaremos después en el directo Y luego el mapa de Hard Hat, ya sabéis, rematrización de Call of Duty Modern Warfare 3 Que obviamente han dicho que van a cambiar algunas cositas Lo veremos hoy todo en directo, por favor chavales, espero que estéis ahí a full acompañándome y jugando en directo De Modern Warfare 3, eh, de Modern Warfare 3 iba a decir, de Modern Warfare 3 a full, a las 8 de la tarde, ahí estamos Vale, que más, eh, operaciones especiales modificadas, eh, también han metido cositas Repite la operación existente con un toque Algunos enemigos pueden cargar con mayor frecuencia, tal vez se lo pueden ser derribados con disparos a la cabeza, vale Vale, actualización de lista de reproducción de Modern Warfare Realismo, eh, Mod Sheet con NVG, Guerra Terrestre Reinfectado, Guerra Terrestre, Nueva Lista de Tiroteo, Isle 9 y Hard Hat 24-7, vale Vamos a darle muy duro hoy chicos Warzone, que van a meter, pues va a desarrollar solo, va a desarrollar tríos, escuadrón, botín, dinero sucio, escuadrón Armor Mods, disponible a través del botín en el suelo y se puede comprar en estación de compra Se han añadido los contratos más buscados, vale, eso ya es normal Vale, importante chicos, eh, actualización importante de loot, vale, los loot, ya sabéis, lo que encontráis en las cajas cuando os voy a Battle Royale Os encontraréis armas, eh, suplemento y cosas de hacer, vale, pues se han agregado cositas Se han agregado la SKS, importante chicos, importante, pero solo legendario También actualización de 5 nuevos planos AX50, el épico Kilo 141, legendario, vale, han metido la nueva, un, otro arma nueva, la Kilo La FAL, épico, la MP7, legendaria y la AGO, épico, vale, importante Vale, nuevas clases para el GULAT, chicos El GULAT ahora elegirán naturalmente entre 6 AR y 4 SMG, o sea, fusiles de asalto, subfusiles Todas las pistolas automáticas sin explosión o de disparo único incluidas ¿Qué armas han metido? Pues os lo digo ahora mismo, chicos, vamos a pasar de canción Que también están paranoiando, la verdad Kilo 141, M4, AK-47, M13, SCAR, RAM-7, MP5, AGO, P90, Striker, Q45 Muy top, sinceramente, me gusta esto del tema del GULAT, molito Bueno, obviamente han hecho arreglos generales en modos de juego que obviamente no había Bueno, han tocado infectados, juego de armas, vale, también han tocado un poquito el tema del cuchillo arrojadizo Se ha agregado una acción retenida para usar Bueno, cositas así que decir que tampoco voy a echarle mucha cuenta a esto porque es demasiado, vale A ver, bueno, también ha hablado, bueno, temas de desafíos y misiones, modos de juego normales y corrientes Vale, armas, armas, importante, armas, chicos La Reneti, se toca, se redujo la reserva máxima de munición MK13, la MK3, perdón, modo ráfagas, aumento significativo de la extensión de la cadera MK3, modo ráfagas, pequeña disminución al daño, le han quitado un poquito de daño Daño reducido cuando van en duales y MK3, modo ráfagas, están equipados O sea, que si tienes puestos las duales, chicos, si tienes puestos las duales, le van a quitar un poco de daño Vale, que lo sepáis, importante Las otras armas, vale Como ya sabéis, la FAL disminuye el tiempo de ADS, que no tengo ni idea de que es muy bien Creo que es el apuntado rápido, creo El tiempo que tú te pegas en el apuntado, creo Al igual que la AKH, vale Bueno, también se redujo la aprendización por contenido de represión durante demasiado tiempo Con alcance de frangoteador Y arreglo para desbloqueo de nivel 34 del rey Que muestra el Merc Forex Grip No sé qué coño es eso, la verdad Vale, la VLK ROGUE, aumento de la velocidad de disparo Mayor rango de daño cercano para calibre 12 Y mayor rango de daño 6 a 6, ¿ven? La OLGER 26, chicos Voy a hacer un vídeo sobre esto, ¿eh? De verdad, voy a hacer un vídeo sobre este arma porque es que ¡Ah! Madre mía Bueno, pues la han aumentado mayor velocidad de movimiento, ¿vale? La han metido tiempo a desmejorar en general Y hicieron la reducción de retroceso Perfecto En Guardon también han cambiado un montonazo de cosas Por ejemplo, voy a decir Se redujo el rayo de eliminación de RPG para jugadores con armadura completa El círculo final ahora se mueve El control además buscado la reducción a tiempo de 5 minutos Se eliminó la opción de Squared Feel mientras estaba en BR solo Se corrigió un error raro que dejaba un modo en el gula Hasta el final del partido ¿Vale? Correcciones pequeñas Correcciones, bueno, pues Bug Que me parece correcto que lo estén arreglando Que estén siempre pendientes, ¿vale? Temas de operaciones especiales También han tocado cosas Cosas que no juego yo a ellos Pero obviamente las menciono por así por encima, ¿vale? Y operaciones especiales y supervivencia también, chicos Así que nada, chavales Esto es el resumen Dos mapas nuevos Han tocado armas Han tocado la reneti Y ya está, chicos Y ya está Aquí se termina el vídeo Versión 1.21 de Call of Duty Modern Warfare Espero que os haya gustado Espero que os haya molado, chicos Yo estoy deseando estar en directo ya Hoy, 19 a las 8 Voy a publicar ya el directo para que estéis conmigo Obviamente jugando Vamos a subir el pase de batalla Vamos a subir, creo que no de nivel Porque ya estoy al nivel máximo Vamos a probar esos mapitas Y vamos a disfrutarlo, chicos Si no estáis suscritos podéis suscribir ya Dale un like Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, que coño en el próximo vídeo Dentro de un rato que vamos a terminar esto, chicos Chau Ja, 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 ja Chau Chau Chau